César, por favor, pásame la taza de medir. Vale. Mi papá es mi héroe. Mi mamá es mi héroe. Eres un artista. Mi abuelo es mi héroe. No hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para ser un héroe. Asegura tu vida para que tus hijos puedan continuar la suya en caso de que faltes. Cosby. Solo tienes una vida. Asegúrala.